En esta ocasión les vamos a contar cómo fue nuestra experiencia de nuestro embarazo aquí en Canadá. Para aquellos que no sepan nosotros llegamos en julio del 2019 con vísperas de obtener la residencia permanente. Afortunadamente gracias a la vida y gracias a Dios pudimos conseguir la aprobación del PNP el cual nos permitió poder tener acceso a la residencia permanente. Si bien aún todavía no tenemos la residencia permanente ya tenemos aprobado el PNP lo cual nos va a permitir tener acceso a ella misma. El tener un estatus más estable aquí en Canadá nos permitió tener la seguridad de poder planear lo que teníamos inicialmente cuando nos venimos a Canadá que era iniciar la familia. Una vez que nos aprobaron este PNP decidimos embarazarlos. En la semana 4 nosotros tomamos la decisión y buscamos una clínica para que nos dieran seguimiento a lo del embarazo después de haber tenido una prueba positiva. En esa clínica nosotros vimos a un primer doctor, el doctor Valdelli, él hablaba completamente inglés pero algunos términos nosotros no los entendíamos. Fue por eso que en esa misma clínica nosotros pedimos asistencia en español y fue como conocimos a nuestra family doctor que es la doctora Ana y ella le dio seguimiento hasta la semana 10. Ella me redireccionó al hospital de Bornaby pero ella al mismo tiempo se ofreció a ser nuestro family doctor porque ella sabía que no hablaba mucho en inglés y además ella no tenía tanta saturación de sus pacientes. Eso fue muy padre porque mientras estábamos tratando nuestro embarazo al mismo tiempo pudimos conseguir nuestro family doctor no solamente el family doctor sino también alguien que hablara en español lo cual es muy positivo. Desde la semana 4 ellos me mandaron la requisición para hacerme el ultrasonido en la semana 9. Durante todo el embarazo se hicieron dos ultrasonidos el de semana 9 y el de semana 20. A partir de la semana 15 mis consultas empezaron a ser en el hospital Bornaby. Teníamos dos opciones escoger el hospital o una partera la cual se podía dar a luz dentro de nuestra casa pero nosotros no nos quisimos arriesgar para evitar alguna complicación por lo cual elegimos asistir al hospital. Ya saben eso que de repente la partera en la casa no tuviera los instrumentos necesarios para poder dar a luz y que al final del día tuviéramos que ir directamente al hospital. ¿Cuál era la desventaja? Que solamente podemos escoger uno de estos dos servicios por lo cual elegimos lo del hospital para evitar cualquier riesgo tanto que pusieran en riesgo nuestra vida del bebé como la mía. Una vez que se me redireccionó al hospital mis consultas eran mensuales. En esas consultas se me ofreció el servicio de darme un traductor en cada sesión para evitar cualquier confusión ya que los doctores necesitaban tener muy bien la información clara y precisa de cuáles eran mis antecedentes de salud para poder evitar cualquier problema durante el paro. Los ultrasonidos fueron muy bonitos porque fue la primera interacción que empezamos a tener con nuestro bebé. Este es el ultrasonido de la semana 9. Aquí podemos ver ya al bebé que estaba en posición para dormir y aquí ya mandando saludos. En la semana 20 ya fue cuando obtuvimos el sexo del bebé y este fue su ultrasonido cuando Ana sale del hospital me dice que ya se tiene el sexo. Cabe mencionar que cuando ella se fue a hacer el ultrasonido no le quisieron decirle el sexo del bebé ya que dijeron que en muchas ocasiones suele haber demandas si los laboratoristas llegan a tener algún error. Fue por ello que directamente mandaron este resultado con el doctor del hospital. Este doctor del hospital le dio el resultado a mi esposa. Cuando ella sale me dice que crees va a ser una niña y yo neta todo mundo había dicho que el bebé iba a ser niño y yo hasta cierto punto tenía ese sentimiento de que iba a ser niño porque ya todas las personas estaban pensando que iba a ser niño. Me quedé con esa información de que iba a ser niña y tiempo después se hace una revelación del sexo del bebé. Nuestros amigos nos hicieron una gran sorpresa. Aquí el video. ¿Qué quieras decir? Ah, pues nada, aquí vamos a momentos antes de saber si va a ser tenocho o si va a ser luna. Este, vamos a ver, la dinámica consiste en que voy a estar abriendo las bolsitas y cada bolsita tiene un color. Con ese color los voy a ir sumando para al final el que haya tenido más números, ese es el sexo. Entonces, vamos a empezar con esta y... ¡Venga, tú vas! Te dan siete, conté mal al inicio. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, esta ya. Esta es la definitiva. ¡Rosa! Ya se venía el calor. Veo, no, no no, 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 no. No vamos a venir. ¡Krán, no, no, no! ¡Es tan bien! ¡Felicidades! ¡Vas a tener un niño! ¡Vas a tener un niño! ¡Muchas felicidades! ¡Ya queremos tener un niño! La sorpresa decidimos hacerla porque tanto en los ultrasonidos como en las citas del hospital, Axel no podía entrar conmigo. Pero debido a toda la situación del COVID solamente podía entrar yo y la persona que me iba a ayudar a traducir toda la información que se diera con los doctores. Todo el embarazo la verdad lo pasé muy bien, estuvo todo muy tranquilo. Había personas que me decían que yo no iba a poder dormir bien, que me iba a doler el cuerpo y bueno muchas cosas. Afortunadamente todo el embarazo, todo, todo, en los nueve meses la pasé súper bien, no tuve ningún malestar. Solo unas noches que de repente sí sentía como un poco de acidez y malestar, pero de ahí en fuera todo era perfecto. Es sorprendente porque también cuando fuimos con el doctor Valdeli, de una manera muy segura nos dijo que el bebé iba a nacer el 19 de enero. Fue directamente que supimos que iba a ser un bebé que el 19 de enero iban a ser 40 semanas. Nos sorprendimos la exactitud con la que dijeron esa información. Llegamos a la semana 40 y yo no sentía nada de contracciones ni precontracciones. Entonces cuando yo iba a mis consultas, los doctores me preguntaban, oye, pero te duele, tienes contracciones y yo no. Se te rompió la fuente o algo así, no. Entonces eso me empezó a preocupar porque yo no sabía si el parto se me estaba pasando, ya que fueron muy exactos así del 19 de enero. Entonces, como dice Axel, eso nos sorprendió. Justo cuando cumplo 41 semanas, yo sentía que el bebé no se movía porque anteriormente se movía bastante fuerte. Entonces, llamamos a urgencias para decir que yo ya no sentía los movimientos del bebé. Yo fui muy preocupada y muy asustada y a la vez preocupando a Axel. Fuimos a urgencias y pues me estuvieron revisando y afortunadamente no había ningún problema. Simplemente que el bebé pues estaba descansando y no se quería mover. Fueron noches muy pesadas. Digamos que la labor de preparto fue algo pesada, ya que fueron cuatro noches de intensos dolores de mi esposa y pues prácticamente no estar durmiendo porque esas contracciones podían aparecer cada 5, 10 minutos, hasta cada 20 o cada 25 minutos. No podíamos dormir durante la noche, así que siempre estábamos con el pendiente de, ya va a llegar el bebé. Fue muy desesperante porque fueron cuatro noches en las que las contracciones eran fuertes pero no eran regulares. Todavía no llegábamos a la indicación que ellos nos decían de que tenían que ser contracciones que duraran un minuto y que fueran cada 5 minutos. Sin embargo, yo el dolor ya no lo aguantaba. Yo ya quería que me anestesiaran o me pusieran algo para evitar el dolor. Estábamos así con nuestro cuaderno, anotando los intervalos de tiempo en el que cada mi esposa tenía esos dolores o esas contracciones. En todo momento le hacían la recomendación a mi esposa de que cuando el dolor fuera muy fuerte, se metiera en la tina. El agua caliente siempre le iba a poder apoyar para poder reducir ese dolor. Después de esas cuatro noches largas y cuatro días de contracciones irregulares, el jueves por la mañana le comenté a Axel, ¿sabes qué? Ya no aguanto, necesito que me lleves al hospital porque ni el baño de agua caliente ni nada me quita este dolor. Entonces ya quiero que me anestesien, quiero que me hagan algo. En todo momento le pedían que tuviera 4 centímetros de dilatación. En la ocasión en la que fuimos directamente a urgencias, nos dijeron, aún tienes dos. Llevábamos tres noches de precontracciones. Fue entonces cuando en el quinto día le dijeron que ya se habían alcanzado esos 4 centímetros que necesitaba para que ya se pudiera quedar dentro del hospital. Afortunadamente yo también estuve en el parto. Cuando llegamos al hospital y me dijeron, ya tienes 4 centímetros de dilatación, ya te podemos tener aquí para estarte monitoreando, sentí un gran alívio y dije, por fin, ya, esto ya va a pasar, ya se va a acabar, seguramente en la noche todo ya va a estar bien. Una vez que ya me dan luz verde para quedarme en el hospital, nos pasaron a la sala de parto, la cual yo creí que era una sala de espera o de preparación, pero no, ahí era la sala de parto. La verdad estaba muy padre, muy cómoda, porque había una sala, había un jacuzzi, había baños, todo súper padre. Como las contracciones cada día eran más intensas, me dieron como una mascarilla de oxígeno como con una tipo anestesia y me recomendaron que cada que tuviera una contracción, inhalara ese oxígeno, lo que me habían dado, y eso me iba a ayudar a hacer más leve el dolor de la contracción. Después de esto, nos preguntaron, ¿han pensado qué tipo de anestesia quieren usar para el parto o quieren que todo sea así sin anestesia? Para esto nosotros, semanas previas a todo este rollo del parto, habíamos dicho que no íbamos a usar ni epidural, ni inducción del parto de no ser necesario, solamente si la ocasión lo ameritaba, porque me habían dicho que con la epidural lastimaba y había secuelas, entonces yo no quería que pasara eso en mi cuerpo. Al final del día terminamos usando la epidural, porque yo ya no aguantaba el dolor, o sea, ni las contracciones que eran las más leves, en teoría, yo ya no las aguantaba. Entonces, tomamos la decisión de usar la epidural, el anestesiólogo llegó como dos minutos después de pedirla, y todo fue súper rápido. La verdad es que yo creo que era más fuerte mi dolor de las contracciones que ni siquiera sentí el de la epidural. Como les mencionaba, en todo momento yo estuve con mi esposa apoyándola. Al momento de que le pusieron la epidural, las contracciones de Ana ya eran bastante fuertes, y recuerdo haberla tenido sobre mi pecho, porque ella estaba sobre la cama, y cuando llega el anestesiólogo, directamente aplica la epidural. Entonces, a partir de ahí, vi a mi esposa mucho más tranquila. Inclusive tuvimos aproximadamente como seis horas para poder descansar, y nos decían en todo momento, descansen, porque al rato viene realmente lo más poderoso. Después de ya tener el efecto activo de la anestesia, pues yo me sentía súper bien. Así hasta estaba platicando con Axel, o sea, ya nada que ver cómo iba antes de llegar al hospital. Yo estaba contenta, estaba muy feliz, porque dije, oh, qué padre es esto de la anestesia, ya no me va a doler nada, ¿no? Todo va a ser súper fluido, ya nada más hay que esperar a llegar a la dilatación 10. Como eso de las 3 de la tarde dijeron, ya estás en 6, entonces puede que en unas horas ya estés en dilatación 10. Hubo un momento en el que ilusamente llegamos a pensar que el bebé inclusive hasta se iba a salir como una resbaladilla, que ya a través de la anestesia y a través de la dilatación ya habíamos conseguido la parte más difícil. En esos momentos, antes de llegar al parto activo, ya habíamos alcanzado los 7 centímetros de dilatación. Todo esto que les estamos platicando desde la llegada al hospital fue como eso de las 9 de la mañana. Todo este proceso lo empezamos a las 9 de la mañana en el hospital y terminamos prácticamente a la 1 de la mañana con el labor de parto. A las 9 y media de la noche, la doctora fue a revisarme y me dijo, ok, vamos a esperar media hora para ver si el bebé sale solo. Yo entendí eso, por lo cual creímos que por eso iba a salir como resbaladilla, porque ya teníamos los 10 centímetros de dilatación y pues ella comentó eso y yo creí eso porque, no sé, ahí estaba yo prácticamente nueva en toda esta situación. Fue la doctora Gipola la que nos apoyó en todo momento. Ella fue como la doctora que encabezaba directamente y organizaba a todas las enfermeras. En todo momento siempre tuvimos una enfermera dedicada directamente con nosotros que nos estuvo apoyando para darle seguimiento a la anestesia y a la labor del parto. Para eso, la doctora Gipola, aproximadamente a eso de las 12 de la tarde, poco antes de que se le pusiera la epidural, ella decidió romper la fuente. Fue toda una travesía porque ya no sentía las contracciones justamente por la epidural. Ya se me había roto la bolsa de agua con la técnica de la doctora Gipola y justamente ya pasando ya a las 10 de la noche, empieza como tal ya el labor de parto con los famosos pujidos y ahí es donde me empiezan a dar instrucciones de qué es lo que requiero hacer para que el parto sea fluido y rápido. Y por fin, después de mucho esfuerzo, por fin salió el bebé. Fue algo muy complejo, pero la verdad, yo más que el hecho de que el bebé naciera, yo sentí un gran alivio al ver a mi esposa que ya no estaba sufriendo tanto con las contracciones. Hubo un momento en el que de repente Ana ya tenía a 4 enfermeras y a la doctora Gipola. De repente también escuchábamos que los bebés nacían y nacían, porque aproximadamente hubo 15 nacimientos en esa noche. Y aquí les dejamos el video. ¡Gracias! 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 Aquí vamos. ¡Gracias! He's gonna get the present out too now, okay? Bebecito has llegado con nosotros después de mucho tiempo Tu mamá hizo un excelente trabajo Y ya estás por acá, bebecito De cabello, mi amor No, 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 no Hello everybody I'll move you to the middle so you don't fall I'm sorry for this Oh, hey Skana That's the last thing you say to us What does it look like? What does it look like? What does it look like? It looks like you too No Nos sentimos muy contentos con el nacimiento de nuestro bebé Definitivamente es algo que ha cambiado nuestra forma de vida La primer semana hasta ahorita ha sido la más compleja Ya que el bebé a cada ratito estaba llorando Y nos estábamos acoplando a sus tiempos Algo que podemos decir fue que después del nacimiento recibimos como un curso De cómo atender las necesidades básicas En todo momento me estuvieron involucrando a mi como padre Para poder hacer el cambiado de los pañales Para poder limpiarlo Y para poder hacer una segunda mano a mi esposa Eso está muy chido porque de alguna manera involucran al papá Para poder ser una segunda mano muy fuerte de la mamá Ya que como saben muchos inmigrantes vienen aquí siendo nada más una familia de dos Y lo que son las mamás, los padres, los tíos, las tías Pues no se encuentran para poder auxiliar a la familia Con toda esta situación del COVID Muchas cosas cambiaron tanto para nosotros Como las normas para que la gente pudiera entrar a Canadá Nosotros solicitamos un permiso para que mi mamá pudiera venir Sin embargo con todas estas nuevas medidas y cierre de fronteras Se nos negó para que ella pudiera entrar Como saben solamente los turistas podían viajar hasta hace unas semanas Pero había unas excepciones de viaje Lo cual consistía en que el hospital directamente tenía que hacer una carta Donde dijera al gobierno que necesitaba apoyo esta Ana Para poder tener al bebé y para poderlo cuidar La carta la obtuvimos, lo mandamos directamente al gobierno Pero el gobierno lo rechazó en dos ocasiones Por lo tanto no pudimos hacer que solamente una de nuestras madres pudiera venir De momento hasta ahorita hemos podido sacar las cosas juntos Ha sido un trabajo en mucho equipo Pero estamos deseosos de que puedan venir pronto nuestros familiares A poder conocer al bebé o que nosotros podamos regresar a México ¿Cuáles podrían ser nuestras recomendaciones para ustedes Que planean tener una familia aquí en Canadá? Contar con el MSP definitivamente ayuda bastante Porque ya no hay que estar pagando A nosotros el seguro de la provincia nos cubrió el parto, ultrasonidos, estudios de sangre Y todas las tres citas que hicimos o las tres idas a urgencias que hicimos al hospital En cuanto a los medicamentos no tuvimos que pagar el 100% Esto porque el seguro que tiene Axel en su trabajo de gastos mayores cubría el 80% Recuerden que al estar aquí en Canadá en British Columbia existen dos tipos de seguros El seguro básico que es el MSP y el seguro extendido Que es directamente el que te da la empresa donde trabajas o alguno que puedas contratar En este caso mi empresa me da el seguro extendido Y nos absorbe aproximadamente un 70-80% en medicamentos Por lo cual fue un gran alivio poder pagar menos de la cuenta Otra recomendación es que si tú planeas tener una familia aquí Te informes bien Puedes contratar un seguro privado que pueda cubrirlo Si tu estatus aún no es el adecuado para recibir el MSP Si estás como turista no hay algún seguro que pueda cubrir el embarazo Vas a realizar el pago en efectivo Este pago aproximadamente son de 4 a 5 mil dólares canadienses si se hace por parto natural O de 15 mil a 20 mil dólares canadienses si se hace una cesárea También hay asociaciones que pueden apoyar al inmigrante que está como estatus ilegal No como turista sino como estatus ilegal Y estas tienen también atención en español Una de ellas es Umbrella Y el otro es Rich Clinic en New Westminster Una vez que tu bebé nace te van a dar una hoja Esa hoja contiene un código Ese código es directamente el MSP de tu bebé Ese MSP lo vas a registrar en línea Una vez que lo registres en línea Va a ser para que lo enrolles en 3 programas Uno es el Child Benefit El cual te van a dar un apoyo económico Si cumples con los requisitos de un sueldo no mayor a tanto Para que pueda recibir esa ayuda económica cada mes Dos, directamente lo enrolas a el acta de nacimiento Su acta de nacimiento realmente está muy bonita Nos llega directamente por mail Y ya se la estaremos compartiendo más adelante Y el tercero es el SIN El Social Insurance Number Dice que prácticamente desde siendo bebé Ya lo podrías meter a trabajar No es cierto Deseamos que este video te sea de utilidad De referencia para posibles embarazos Cuídense mucho y estamos en contacto amigos Bye Bye Make it real, make it happen Amén 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 Amén